¡Halo chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Vamos a abrirnos el pasecito de gemas. Mil de orito por aquí. 10 fichitas estelares. 30 de estilo. 1 por 2. 20 fichitas más. Vale, 100 tiquecitos. Con estas 50 son 80 ya. Más de fichitas estelares. No se abren cofres, no tengo personajes para mejorar. Y tengo 10 piñatas. Espectacular. 10 piñatitas. Vale, más orito, más tiquecitos. Dame fichitas estelares, por favor. No me ha dado fichitas estelares, pero épicos, no está mal. 5 fichitas estelares. 85. Un tiquecito más de cofre. Reina arquera, me había tocado. Unitas. Vamos, aquí lo que me interesan son las fichitas estelares. Para cuando salgan los nuevos personajes. Por 8 de reina arquera. Ya podemos subirla con las anteriores. Quiero leones, realmente. Porque es la que me queda de subir 90 fichitas estelares. Oye, mucho. Épico. Otras 5 más. Otras 5 y no me toca a león, efectivamente. Vamos a subir al duende. Reina arquera, que podemos subirla otra vez más. B. Max. Y tenemos aquí a nitinia. Vale, no puedo subir nada más. No está nada mal la apertura de las piñatitas y del pase de gemas. Casi, casi. Bueno, no. Al final, 100. Porque con los personajes que me han tocado... Uy, aquí tenemos lo de cazarrecompensas. Milagro del amor hermoso. Que me toque ya el... Llevo 2 días o 3 días sin esto. Es rey bárbaro para empezar. No lo dudamos. No tengo el doble furia, no. No tengo doble furia. Va así. Que lo tengo todavía en super. No lo tengo en ultra. Que me dejaste comentario de que tenía que recoger los hechizos. Pero... Y tenía que haber cogido Greg, ¿no? Por farmear un poquito. Para que sea más rápido. Pues aquí lo cojo. Iba a coger a Mortis, pero... Vamos a farmear un poquito más. Rápido con este. Y... Venga. Así nos lo quitamos del medio. El farmeito rico. Que de un golpe... Se tala el árbol. El Itaguan está muy rota. Me lo ha dicho Basi. Mi pro de confianza. Uy, uy, uy. Este venía a tope, ¿eh? Mortis. Para ampliar así la... La squad rápido. Vamos a coger este árbol. Que nadie me lo quite. Vamos. Y tengo que matar... Tengo un objetivo aquí. No vengas a por mí. Perro. Tengo ahí dos arbolitos. Y el hechizo de curación. Se me vendría muy bien. La verdad. Esto parece un mod. Vamos a coger este árbol. Este cofrecito. El Itaguan. Aunque curandera guerrero no hubiese estado... Tampoco nada mal, ¿eh? A ver. Vale, ya tengo aquí. Para coger esto. Eh... ¡Uf! ¡Mierda! Por rasgarme la nariz. Quería darle a Mortis. Y así... Subirlo. A ver, Mercader me da la curación. No está nada mal. Claro, pero porque estoy pulsando el turbo. Que el Itaguan... Si pulsas el turbo en... En... ¿Cómo se llama esto? ¡Uf! ¡Reroll! Y... El Itaguan. En... Super. El Itaguan. Le hemos quitado ahí un poquito de vida. No mucha, pero algo le hemos quitado. Vale. Eh... Necesito al... ¿Cómo se llama este? Necesito un monstruo de aquí para completar la... La... Esta de... El caballero que tiene un mazo y un escuro. Cogemos esto. Talamos árbol. Vamos a coger de aquí otro rey bárbaro. A ver... Por aquí. Me gusta. A ver... Vamos a coger esto. Muy bien. Y aquí me vendría bien... Otra El Itaguan. Fusionamos. Vamos primeritos, pero... Me voy a quedar con las ganas de... Yo diría que es de este mundo. Mierda. He cogido a León. Aquí está, aquí está. Este es... Vamos a bajarlo rápido. Perfecto. Vamos a matar a este. Es que El Itaguan pulsando el turbo. Ojito, eh. Es rápida. No, 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 no. Sal... Salir de ahí. Me está matando. Este sabe jugar. Y qué rabia. Me ha matado de lo lindo. Yo también quería unirme a la party. Ah, qué pena, tío. Ah, qué pena, tío. Me ha quitado ahí el primer puesto. Ha jugado súper bien. Tenía unas cuantas El Itaguan, eh. Fusionadas. No todas son mías, eh. También el contrincante ahí al final tenía. Vale. Tres martillitos. Tres martillitos. Once palitos. Y vamos a abrir... No sé si tengo un multiplicador. Diría que sí. Vale. Triple de gold. Me viene bien. Dieciocho, ¿no? Dieciocho golds. No podemos subir. No. Una vez. Por uno, eh. Por uno. Vamos a reclamar aquí este orito. Y buscamos un antorchero. Vamos a jugar esta partidita que tenemos aquí. Y a ver qué nos toca. Nah, me tiene. Es el... ¿Cómo se llama? El nombre que le han puesto al mod. Antorchero. Vamos a ver... Eh... Selly, Selly, Selly. Tienes toda la razón del mundo. A ver... Cogemos esto. Mercader. Por eso de que cura. Te da gemas. Ah, que es modo de... De topos. No. No me había enterado. Sí, me he cogido a Selly porque como... Como me venía esa... Has escuchado a tu hermana. Ay, tenía Grech ahí. Hubiese estado bien Grech. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Selly por matar rápido a este. Que las gemas las podremos conseguir luego, ¿verdad, chicos? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Y... Grech, que os estaba diciendo que se puede recolectar. Talamos árbol. Y quería coger yo ese cofre. Eh... ¿Qué haces? ¿Viniendo por mí, amigo? Vamos a coger otro cofrecito. Otro Grech. A talar rápido árboles. Sí, el megatopo. Me tengo que alejar de él porque ya me ha dado con el rayito. Muy bien advertido, hijo. Uh, llavecita. Vamos a coger a Jesse. Y vamos a dañar al megatopo, ¿no? Un poquito. Cofrecito para mí. Va por todo menos a por el megatopo, creo yo, ¿eh? Mi torreta. Vamos a salir al final medio. Otra. Uh, tenía que haber cogido a Litawan. Lo tenía ahí bien fácil. Eh... Médico. ¿Qué dijiste tú? Aquí, vale. Vaya, qué perra la gente. Me quita mi oro. Eh... Jesse. La fusionamos. Tiramos otra torretita aquí. Sí, bien, pero me la voy a guardar por ahora. Vamos a darle a este topo. Que me dé gemitas y orito. Y vamos a por este. Me va a nadar. Vale. Mis gemitas. A ver. Vamos aquí. Otro médico. Vamos a tirar ya la torreta. Podéis darle al topo, tío. Vamos bastante bien. Estoy por irme del centro. Me compensa realmente meterme en pelea. Vamos primeros. Vamos bastante bien. Tenemos mercaderes por un tubo. Igual no me compenso estar aquí en el centro, ¿eh? Eh... Curandera guerrera. Sí, pero así me aseguro el tener más vida, hijo. A veces... El daño no lo es todo. Voy primero... Bueno, iba primero. Y... Y bastante bien. Por poquitas gemas, ¿eh? No voy a quedar primero. Tercero. Segundo. Segundo. Vamos. Y... No me merecía la pena meterme en guerras, yo creo. Creo que ha sido una buena decisión. Así nos aseguramos un segundo puesto. A treinta y cuatro gemitas del primero. Vale. Vamos. Déjame abrir. Creo que tengo un multiplicador. ¿De quién me das multiplicador? De Mavis, que está cerquita de subirla. Bueno, Colt. No está mal. Multiplicador por dos. Podemos subirlo otra vez y nos vamos a quedar a una. Vale. De subirlo otra vez. Porque me lo deja en par. Y tengo luego otro... Uh, tengo unos cuantos multiplicadores, claro. De toda la gira mundial. Y el pase de gemas, más las piñatas, ha sido mucha acumulación de por dos. Chavales, espero que el vídeo os haya gustado. Espero que os haya divertido. Que no voy a abrir los cofres esteleros hasta que no salgan los nuevos personajes. Calladito. Y nada. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.